El gobierno busca presentar al FMI como un fondo distinto, aunque no da detalles de las implicancias del anunciado acuerdo. Pero, ¿cómo les fue a los países que, como Argentina, tomaron deuda con el organismo en los últimos años? Algunos ejemplos. Grecia. Desde 2010 a la fecha, el FMI fue liberando fondos a medida que el país heleno daba cumplimiento a los ajustes acordados. 13 recortes de jubilaciones en 8 años, baja nominal del salario mínimo de un 20%, que en términos reales sería mayor por el efecto de la inflación, y la reducción de un tercio del gasto per cápita en salud. El resultado fue mayor recesión, caída en la recaudación impositiva y una subida en el déficit fiscal. Todo esto terminó en una espiral de endeudamiento público. El desempleo pasó del 7,5% en 2008 al 20,6% en la actualidad. La deuda externa griega equivale al 178% de su PBI. El propio FMI detalló que el 54% de la asistencia financiera terminó siendo usada para el pago de deuda externa, y un 21% se dirigió a la recapitalización de bancos, principalmente franceses y alemanes. Luego de las revueltas sociales de 2011, también conocidas como Primavera Árabe, Túnez decidió tomar dos préstamos con el FMI. El organismo puso como condiciones para el crédito la desregulación del mercado de divisas y una depreciación del dinar , la liberación de las importaciones y un ajuste fiscal que incluyó un congelamiento de los salarios. En Túnez la presión impositiva se redujo para las capas altas y aumentó para los sectores medios y bajos. Subió el IVA y otros impuestos sobre el consumo. En los últimos años se profundizó la balanza comercial negativa que ascendió a 5.700 millones de euros. Las cifras oficiales plantean un escenario de recesión, caída en el consumo y una desocupación que supera el 15% con un porcentaje similar de población bajo la línea de pobreza. Por otro lado, desde 2011 su deuda externa pasó del 41% del PBI a representar el 71% en 2018 y este año los pagos del servicio de la deuda alcanzarán una cifra récord del 22% del presupuesto total del país. El último acuerdo firmado entre Egipto y el FMI fue en noviembre de 2016. Las condiciones del fondo fueron las mismas que en otros países. Desregulación de la moneda, aumento del IVA, baja de subsidios a los servicios y un techo a los acuerdos salariales por debajo de la inflación. El fuerte endeudamiento público de Egipto no resultó en creación de empleo ni desarrollo industrial. La consecuencia más grave fue la aceleración de la inflación, que hoy supera el 30% anual, y una depreciación del salario. Se estima que desde 2015 la pobreza pasó del 30% a más del 35%. Construyendo una realidad de otra galaxia muy, muy lejana, Cambiemos intenta vender un FMI amigable y al endeudamiento como una necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!